...aquí en el Congreso Salud Mental con la conferencia técnica psicoanalítica y nos acompaña este día Javier Pérez Robles, él es psicoanalista, vamos a darle un fuerte aplauso. Estudió Ingeniería de Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en el DF, Ingeniería Biomédica, diplomado en el Philips Training Institute, Heindhoven, Holanda, licenciatura en psicología en la Escuela de Psicología Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, entrenamiento psicoanalítico en el grupo de estudios de Simon Freud, miembro también de la Federación Internacional de Círculos de Psicología Profunda con sede en Viena, es conferencista en instituciones académicas, culturales y políticas sobre psicoanálisis, cultura, derechos humanos y política en los Mochis, Culiacán y Guadalajara. Es presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos Zona Sinaloa AC, presidente fundador de la Academia Sinaloense de Derechos Humanos AC, escribe en la columna Pensándolo Bien en el Noroeste, Culiacán, Mazatlán. Es comentarista de Noticias Línea Directa, Radiosistema del Noroeste, columna Piénsele los Mochis. Bienvenido Javier Pérez Robles. Adelante. Buenas tardes. En primer término creo obligatorio describir mi ubicación en el mar de opciones psicoterapéuticas que abundan en nuestra sociedad, como ustedes saben. Soy un psicoanalista, como dijeron aquí antes, que proviene de la psicología clínica, cruzada en el ITESO, es una institución jesuita. Estuve ahí como segunda carrera, ya se dieron cuenta, con la mira desde el principio de cumplir ese requisito solamente para poder ser psicoanalista. Mi formación psicoanalítica fue realizada bajo la dirección del doctor Raúl Páramo Ortega, en Guadalajara, en el grupo de estudios Sigmund Freud, desde 1977, el cual a su vez pertenece desde 1979 al círculo de psicología profunda fundada por Igor Caruso en Viena, Austria. Este Igor Caruso fue el analista de mi maestro Raúl Páramo. Mi práctica empezó en 1980, 34 años hace. Lo único que realmente importa de toda esta parafernalia académica es que el psicoanálisis que aprendí y que practico no tiene nada que ver con el psicoanálisis de Estados Unidos o Inglaterra, sino más bien con el psicoanálisis del movimiento europeo de retorno a Freud, allá por los 50s y 60s en Europa del siglo pasado, en Austria, Alemania, Francia y algunos otros países continentales, Holanda entre ellos. Puede ser que las diferencias sean mínimas en cuanto a la técnica psicoanalítica en sí, pero son enormes en cuanto a la visión crítica de la cultura y la ideología impuestas por la sociedad a los individuos. Lo que Sigmund Freud fue el primero en criticar en Inglaterra y Estados Unidos, eso ha dejado sistemáticamente de hacerse desde hace muchos años. En el grupo de estudios Sigmund Freud, sostenemos un respeto invariable a la autonomía de los psicoanalistas en funciones y nos identificamos con los tres campos inseparables del psicoanálisis. Uno, el psicoanálisis como una psicología del inconsciente. Dos, el psicoanálisis como una metodología de las ciencias sociales, antropología entre ellas, la más etología, etnología. El psicoanálisis como una técnica clínica y terapéutica, que eso es por lo que todo mundo se refiere al psicoanálisis solamente y es la tercera de estas cualidades. Además, los puntos más importantes, de acuerdo con nuestra concepción de la teoría y la práctica del psicoanálisis, son los siguientes. El estudio de Freud como un redescubrimiento teórico del inconsciente. La crítica epistemológica del conocimiento psicoanalítico, entendido como una crítica de la ideología, lo cual tiene su fundamento en la epistemología histórica y genética. Ahí están algunos psicólogos, incluso famosos en europeos. La investigación del lugar que tiene la práctica psicoanalítica en la sociedad, tomando como base a las ciencias de las formaciones sociales. Otra vez. El estudio del lenguaje como la herramienta principal de nuestro trabajo. El lenguaje como la herramienta principal de nuestro trabajo. Y lo más importante, la experiencia del analista en su propio análisis, o el llamado análisis didáctico o de entrenamiento. Y eso es el fundamento de su trabajo. El análisis freudiano, como lo entendemos aquí, aunque no puede situarse fuera de los mecanismos sociales, es sin embargo un instrumento de la teoría capaz de tomar distancia de las tendencias dominantes. El psicoanálisis como ciencia es capaz tanto de hacer investigaciones teóricas en su propio campo, como desenmascarar e interpretar las relaciones sociales en un sentido más amplio con el individuo. El psicoanalista no puede imponer sus propios valores a la persona. Esto es una parte fundamental de la técnica, que es la persona que está siendo analizada. Mucho menos puede imponer un grupo de valores absolutos. Su trabajo, en todo caso, es el usar el método analítico crítico para demostrar que los valores dominantes en la sociedad son relativos y no absolutos. El analista no debe imponer sus opiniones políticas tampoco a la persona que está siendo analizada, pero tampoco debe transferir su neutralidad clínica a su vida pública. O sea, aquí no tengo por qué ser neutral. Fuera del trabajo profesional no hay razón para que el psicoanalista conserve una posición de neutralidad benevolente y por tanto hacerse una figura acrítica de la sociedad. De hecho, que el analista mantenga su neutralidad todo el tiempo, pues significa un total malentendido del concepto de neutralidad en sí. Es algo significativo, que a pesar del hecho que el mismo Freud fuera crítico de su sociedad en sus escritos, la literatura psicoanalítica de hoy en día evite tal crítica de la sociedad. El psicoanálisis no debería intentar pacificar o tranquilizar o despolitizar a quienes la sufren. Por lo contrario, el psicoanálisis a menudo produce insatisfacción e inquietud que vienen siendo la única respuesta humana digna a ciertos aspectos insatisfactorios e inquietudes que la sociedad produce. Yo trabajo en el ámbito de noticias y me doy cuenta de que están sucediendo en la sociedad, no nada más la nuestra, sino en todo el mundo, cosas terribles. Ahora, para aquellos en el poder es conveniente que el psicoanálisis se mantenga dependiente de la práctica médica, principalmente en aquella práctica médica que falla en la posibilidad de usar su ventaja por la posición privilegiada como observadora de la sociedad. Lo que los médicos confrontan diariamente es el sufrimiento humano, y en ese sufrimiento es donde se revelan toda clase de contradicciones de la sociedad. La condición social del hombre se muestra a través de su estado de salud o enfermedad. El psicoanálisis nos ayuda a ver qué es lo que en la sociedad produce enfermedad. Estamos enfermos o infelices principalmente por la reglamentación, esta es una declaración de Freud, por la reglamentación inadecuada que constriñe las relaciones humanas mutuas en la familia, el estado y la sociedad, dice don Sigmund Freud. Lo que se escucha en el diván psicoanalítico, ahora ya es el sillón, ya casi no se usa el diván, no es simplemente un sufrimiento personal o individual, sino más bien la historia de un caso que es particular, que es producto y reflejo de una sociedad en la que vive la persona. Lo que se escucha no es sólo el sufrimiento de un individuo en la sociedad, sino más bien su sufrimiento causado por la sociedad. Dentro de la teoría afroidiana, los conceptos de normalidad y anormalidad sólo son simples marcadores útiles en un continuo, que tiene relación una cosa con la otra. Tan normal como anormal somos los que nos decimos normales y tan normal como anormal son los que le ponemos el dedo de anormales. Son el reflejo de esta sociedad, etcétera. Dentro de la teoría afroidiana, los conceptos de normalidad y anormalidad, ya les estaba diciendo esto, esto hace altamente cuestionable a los esfuerzos del Estado y sus instituciones ideológicas por separar la normalidad de la anormalidad. Eso lo tenemos que tener los profesionales de las profesiones, sí, en la cabeza todo el tiempo. Y consecuentemente dividir a los pacientes en normales o sanos por una parte y enfermos o no sanos por la otra. Es bueno notar que la sociedad está interesada en tener tales divisiones, porque si aceptara su responsabilidad de producir estados anormales, entonces se vería forzada a cuestionarse a sí misma y su manera de impedir una mejor forma de desarrollo humano. Tenemos muy corto el tiempo, ahí lo vamos a dejar. Y vamos a responder algunas dudas, preguntas que ustedes tengan, o si no, me bajo de aquí. No se les ocurre nada. Mi papelito, el acordeón. Javier, a mí me interesaría mucho saber en tu práctica como psicoanalista, como terapeuta, trabajo que yo admiro mucho, ¿qué tan difícil es para un psicoanalista ortodoxo, yo así te veo, pues discúlpame si no ves o acláramelo, ¿qué tan difícil es en esta modernidad donde han proliferado tantas, tantas técnicas terapéuticas? Significa como aquel papá que tiene muchos hijos y que no a todos los conoce. O sea, todas las técnicas y prácticas sí tienen una relación directa con el psicoanálisis. Lo reconozcan o no, lo conozcan o no, de todas maneras de ahí están abrevando teoría, están abrevando también métodos y prácticas. Lo que no abrevan, es lo que estaba yo anotando aquí, es la crítica que hace el psicoanálisis desde su fundación, desde el principio a principios del siglo pasado, en contra de lo que produce el malestar en la cultura, en la civilización. Hay un libro de Freud específicamente dedicado a eso, hay otro libro que también es una crítica política, que se llama El porvenir de una ilusión, donde critica los socialismos burocratizados de aquel entonces, y que terminaron en terminar. Esto para nosotros es al mismo tiempo un desaliento y al mismo tiempo una muestra de la razón que tenemos en hacer esta crítica del psicoanálisis mismo como una forma profesional activa. El psicoanálisis tuvo su máxima expresión en Estados Unidos en los 70, 80 y se ha venido deteriorando. En Sudamérica, la Argentina básicamente, pues también en los 60, 70 y se ha venido deteriorando. En México se ha mantenido ahí siguiendo la tradición norteamericana, en su mayoría, y la mayoría de los psicoanalistas en México tienen esta orientación, que es una orientación que les exige también que la neutralidad se quede también en la no crítica de ni de sus propias organizaciones, ni de la sociedad. Se parece mucho a la medicina, pues, y está muy relacionada con la medicina, que también es muy calladita y muy bien portada, por decir así, socialmente, críticamente. Entonces, esta es nuestra práctica. Nos cuesta trabajo estar haciendo la técnica psicoanalítica, aplicando la técnica psicoanalítica, que prácticamente es la misma en todos, como les decía, pero estar practicando esta práctica en donde todo lo demás, mis creencias, mi ideología, mi sociología, no debe estar imponiéndose al paciente cuando lo estoy viendo, sino solamente respondiendo sus preguntas, sus dudas, y ni modo, yo soy mi instrumento de trabajo, respondo honestamente como yo pienso, pero no voy y lo meto a fuerzas, no. Y eso cuesta trabajo, porque lo que tenemos que aprender, todos los practicantes de las profesiones, sí, es aprender a escuchar, más que aprender a enseñar, más que aprender a decir, aprender a escuchar. La escucha o lo que dice el supuestamente enfermo, entre comillas, siempre desde mi punto de vista, quién sabe si está enfermo, a lo mejor solamente está haciendo una muestra en qué está fallando la sociedad, empezando desde el grupo familiar, por supuesto, pero también del grupo escolar, también del grupo universitario, de donde proviene, también de la sociedad política en la que practica, o económica, que al final de cuentas también es política. Esa práctica social del sujeto es la que viene a producir su angustia, esa historia del sujeto principalmente es lo que viene a producir su angustia. Uno tiene que estar respetando eso más que la propia opinión, más que mi propia posición al respecto. Y ni modo, hay que hacerlo, eso es ser profesional, pues. No nada más estar de santitos ahí como que no tenemos opinión pública. Bueno, tal vez parezca una pregunta lógica, pero si ustedes nos hicieran el favor de decirnos qué tipo de pacientes son los más propios para el psicoanálisis. Gracias. Desde mi punto de vista, mayores de edad, porque la relación médico-paciente o psicoanalista-psicoanalizando es una relación de dos, en donde desde mi punto de vista, desde la técnica que nosotros aplicamos, el resto de la familia se queda en stand-by, se queda en espera. No hay una relación entre lo que me diga mi paciente y lo que le voy a decir a sus parientes, por ejemplo. Entonces, este tipo de paciente es, por supuesto que jóvenes, pero no tan jóvenes como aquellos que no tienen experiencia vivida, digamos, que todavía no hacen vida sexual cotidiana, que todavía no han parido las mujeres, por ejemplo, como que les falta experiencia todavía vivida en el sentido de pasar por el fenómeno humano adulto completo. Y a los papás también les falta esta experiencia. Entonces, demasiado jóvenes, pues tantita plática, algo así, está bien, pero no tanta como para formalizar un psicoanálisis completo que se lleva de seis meses a tres años, cuatro máximo, desde mi punto de vista. En Nueva York se están hasta diez años analizándose, no pregúntenle a Woody Allen. Y el psicoanálisis adulto también tiene una limitación a pasados los años, después de 60 años, por ejemplo, yo me resisto a entrar en un psicoanálisis, excepto que a las primeras sesiones me diga, esta persona está todavía capacitada en memoria, en uso del lenguaje, etcétera. Entonces, son criterios que uno tiene que aplicar en el mismo momento, dependiendo de las cualidades de la persona, pero no hay una regla general de esto, si se pueden analizar, aquellos no. Por otra parte, tiene que tener un currículum escolar suficientemente amplio para que entienda las variantes del lenguaje, es importante que se entiendan las variantes del lenguaje, que sepa de la ironía, que sepa del doble sentido, bueno, si lo aprenden en la escuela luego, luego, y que aprendan que el lenguaje tiene cosas ocultas. Por otro lado, que sepa ver de sus sueños, no solamente cosas mágicas, sino cosas que dicen algo de él mismo, que pueda recuperar memorias infantiles que normalmente estaban olvidadas, todo esto es lo que va a determinar si sí o no. Y por lo demás, que sea inteligente, es más que esté sano, es más que no necesite el psicoanálisis, no es cierto, estoy llevándolo demasiado lejos. Bien, continuamos con la… Acá había una… fue el primero que… Adelante, sí, adelante. Fue el primero que pidió la palabra. Manejó algunos criterios respecto al psicoanálisis y la técnica psicoanalítica, algo que me llamó la atención es el pensamiento que planteó que lo que se escucha en el diván no sólo el sufrimiento de un individuo, sino de una sociedad en su conjunto. El reflejo. Sí, el reflejo. Hasta dónde se ha diluido el ser en medio de una sociedad con anomias sociales cada vez más exacerbadas, sería la primera pregunta y cuál es la tarea del psicoanalista bajo esas condiciones. No a todos las personas les llega a su problemática, la problemática social que podemos ver algunos profesionales críticos de la sociedad. A la sociedad la podemos criticar por su intento de manipular las vidas individuales de los sujetos, pero cada sujeto, no necesariamente todos estos sujetos responden a ese intento de la misma manera. Entonces, tengo que esperar yo ver en la interrelación con mi paciente, tengo que observar si realmente hay elementos de esa sociedad anomizadora, esa sociedad represiva, esa sociedad que ya sabemos que tiene sus fallas y cómo ha entrado en la problemática del sujeto. Generalmente, lo que hacemos es, ¿qué podemos leer de lo que nos dice de sus padres? Y desde allá viene realmente la sociedad a meterse al sujeto. La sociedad no viene de los periódicos a meterse al sujeto, porque se mete el sujeto desde chiquito. Y eso solamente lo hace la sociedad con los adultos padres y abuelos, con los que está creciendo este infante, que nos llega ya como adulto, olvidando mucho esta infancia. Entonces, teniendo en cuenta toda esa mecánica, pues si de allá, si con este adulto estamos encontrando que hay efectos, pues en sus sueños, nosotros mismos sin querer queriendo, por decir así, pero sí, vamos a interpretar los sueños en ese sentido. Ah, no, pues cómo no, pues si viene de su abuelo. Usted me dijo que venía de su papá, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta de que sí hay muchas cosas de la sociedad que están formando parte de su vida individual. Entonces, yo soy un ente social, soy un ente individual, soy las dos cosas. En general, el pensamiento dialéctico nos obliga a pensar profesionalmente en que no hay una cosa que solamente sea esta, sino hay esta y su contraria. Y esto nos cuesta trabajo con el tiempo, ya no nos cuesta tanto, pero al principio sí nos cuesta trabajo saber que una persona está loca y no está loca, que una persona es sana y no es sana, al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la sexualidad y con otras cosas, no es el tema actual. Bien, siguiente pregunta en la parte central. Buenas tardes. Hay una idea, yo soy de la generación de los hombres de 60 años, psicoterapeutas de más de 60 años, y de alguna manera la psicología que yo estudié estaba muy cargada de humanismo, con los años, últimamente, en los últimos 10 años, me di cuenta que el humanismo se estaba convirtiendo en algo así como una religión, en donde las teorías del sí mismo, la autoestima, la autoevaluación, el autoconcepto, la autotrascendencia, nos estaban llevando a un lugar peligroso, que todavía me cuesta trabajo entender y asimilar porque soy de esa generación, y he tenido que cambiar mi forma de pensar a un modelo tal vez más psicoanalítico, pero no acabo de entender el punto de vista del psicoanálisis con respecto a las teorías del sí mismo, de ese humanismo cargado que hizo que no la creyéramos de que somos lo máximo, y al final de cuentas no somos lo máximo, lo hemos demostrado. Entonces, me gustaría saber cuál es tu punto de vista con respecto a esa parte del humanismo centrado en la autoestima, en la famosa pirámide que nos lleva a la autorealización, y el psicoanálisis dice, a ver, ¿qué punto de vista? ¿Cómo es? Por favor. Yo nunca le creía a Maslow, ni siquiera cuando estaba estudiando, la pirámide esa no dice nada, no dice, habla de una evidencia falsa, y bueno, al mismo tiempo nos está diciendo, si nos ponemos a ver bien la pirámide, pues estamos viendo que arriba están los que nos friegan y abajo estamos los fregados, así de sencillo, en ese sentido, que nosotros nos creamos, que nosotros vamos a ser los que vamos a estar arriba de la pirámide, pues nos lo merecemos lo que nos pase, no hay que creer en esas cosas, hay que dudar de lo que nos está causando duda, tenemos derecho a dudarlo, antes de incluso investigarlo y convencernos bien a bien de nuestra duda, es mejor que la duda esté ahí y con esa nos motive a investigar, a que no haya ni siquiera duda, que todos nos lo traguemos como tal. ¿Qué otra cosa tenía ahí? ¿Cómo le hacemos los viejos…? Sí, bueno, lo de la generación que tenemos más de 60 años y que nos dedicamos a la salud mental, bueno… Yo tengo 72. Tengo 66 y no me la creo de que tengo que llegar a ese punto de la pirámide, no, de veras, tampoco no me la creí. No, yo también creo que… Pero el punto de vista psicoanalítico, me interesaba esa posición de seguir investigando más sobre mi salud mental, más que sobre mi autoestima. Sí, sobre mis dudas. Y sobre mis dudas. Sigan estudiando, sigan leyendo, no debemos de parar de hacer eso. ¡Ey! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ustedes creen que nomás es ir a la escuela a cuatro años y ya nos hicimos sabios? No, no, no nos alcanza toda la vida, nos vamos a morir cuando todavía no. Mientras tenga una tantita lucidez, como decías, intentar ir alimentando nuestro acervo y no perder inteligencia. Mientras eso dure, pues tenemos que seguir aprendiendo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier Pérez Robles por su participación en Congreso Salud Mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Unos segundos más, vamos a continuar con la siguiente conferencia. Gracias. En los Mochis, Culiacán y Guadalajara. Es presidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos Zona Sinaloa AC. Presidente fundador de la Academia Sinaloense de Derechos Humanos AC. Escribe en la columna Pensándolo Bien en el Noroeste, Culiacán, Mazatlán. Es comentarista de Noticias Línea Directa, Radiosistema del Noroeste, columna Piénsele los Mochis. Bienvenido, Javier Pérez Robles. Adelante. Desde el principio de cumplir ese requisito solamente para poder ser, psicoanalista. Mi formación psicoanalítica fue realizada bajo la dirección del doctor Raúl Páramo Ortega, en Guadalajara, en el grupo de estudios Sigmund Freud, desde 1977, el cual a su vez pertenece desde 1979 al círculo de psicología profunda, fundada por Igor Caruso, en Viena, Austria. Politécnico nacional en el DF, ingeniería biomédica, diplomado en el Philips Training Institute, Heindhoven, Holanda, licenciatura en psicología en la Escuela de Psicología Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, entrenamiento psicoanalítico en el grupo de estudios de Sigmund Freud, miembro también de la Federación Internacional de Círculos de Psicología Profunda, con sede en Viena. Es conferencista en instituciones académicas, culturales y políticas sobre psicoanálisis, cultura, derechos humanos y política. Buenas tardes. En primer término, creo obligatorio describir mi ubicación en el mar de opciones psicoterapéuticas que abundan en nuestra sociedad, como ustedes saben. Soy un psicoanalista, como dijeron aquí antes, que proviene de la psicología clínica, cursada en el ITESO, es una institución jesuita. Estuve ahí como segunda carrera, ya se dieron cuenta, con la mira. Aquí en el Congreso Salud Mental, con la conferencia técnica psicoanalítica. Y nos acompaña este día Javier Pérez Robles, él es psicoanalista. Vamos a darle un fuerte aplauso. Estudió Ingeniería de Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Política.